Por motivo de la conmemoración de la Semana de la Mujer, la gestora social del Departamento de Arauca entregará aproximadamente 200 carnés a las mujeres de esta región del país. Con estos carnés podrían asistir a la Fundación Cardiovascular en la ciudad de Bucaramanga y podrán obtener rebajas hasta el 70%. La gestora social del Departamento de Arauca, Raquel Parales, anunció que a partir del 10 de marzo iniciarán con la carnetización por parte de la Fundación Cardiovascular para las Mujeres con motivo de la Semana de la Mujer. Quiero decirles que el 10 de marzo vamos a estar en la jornada de carnetización. Escúcheme bien esto, que esto es importante. Carnetización del programa social de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional ubicada en la ciudad de Bucaramanga con su programa Cuidamos Vidas. Aquí seremos claros con la comunidad femenina. Le vamos a dar, nos dieron, gracias al apoyo de la Fundación Cardiovascular y del Dr. Franklin Quiroz, nos dio 200 carnets donde vamos a carnetizar a las mujeres porque es el mes de las mujeres. Vamos a carnetizarlas para que ellas tengan acceso a especialistas a 70 mil pesos en la ciudad de Bucaramanga. Un especialista, ¿cuánto vale? 180 o 100 mil pesos en las grandes ciudades. Con este carnet pueden acceder a 20 especialidades, las que quieran, la Fundación Cardiovascular, a exámenes especializados a muy bajo precio. Entonces, quiero decirles que esto lo donó la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional. Entonces, el Dr. Franklin Quiroz, como director de la Fundación, nos dona los carnets en busca de entregar beneficios a sus portadoras. Según la gestora social del Departamento de Arauca, con estos carnets tendrán descuentos hasta el 35% con especialistas. Quiere decir que tendrán descuentos hasta el 35% en el valor de las consultas con especialistas. Cada portador del programa gestiona su cita y su traslado por su cuenta. Aquí lo valioso es que los exámenes con más de 20 especialidades salen a un menor costo para quienes sean carnetizados este día. Con este carnet podrá llegar una de las mujeres a esta Fundación y podrá recibir atención en 20 especialidades a un bajo costo. Este día de marzo lo vamos a entregar en la unidad de salud a las mujeres y hoy vamos a entregar a las mujeres periodistas que están acá este carnet. Va a ser el regalo de nosotros. El carnet, este es el carnet. Con este carnet puede llegar a la Fundación Cardiovascular y acceder a 20 especialidades a muy bajo precio. A 70 mil pesos la consulta, los exámenes también le hacen el 35% de descuentos en los exámenes que tengan que realizar. Por último, aseguró que asistirá a un foro nacional con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Queremos contarles también que asistiremos. Vamos a asistir este 5 de marzo como invitado por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, al foro internacional acelerando el empoderamiento económico de las mujeres para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que se realizará en Bogotá. La idea, muchos de ustedes me conocen que hace 8 años yo no asistía a muchas cosas de estas, no tenía mucha experiencia, pero la idea es que ahorita con la experiencia y con las ganas de trabajar y con las ganas de mejorar muchas condiciones del departamento de Arauca, quiero ir y voy a ir, voy a estar este 5 de marzo en Bogotá y quiero hacer el acercamiento entre las mujeres que son directivas en Bogotá con Arauca, que nos vean a las mujeres emprendedoras, que nos vean a las mujeres que también queremos aportar al agro, al apecuario, al turismo y al empresarial. Entonces, por eso vamos a estar ese 5 de marzo en Bogotá con la vicepresidencia. También contamos con adelanto de gestiones como la doctora María Paulina Pineda, que es la asesora de la primera dama, ella va a estar conmigo el 13 de marzo, ella quiere contarme sobre el fortalecimiento que tiene muchos programas a nivel nacional y para fortalecer el departamento, sobre todo programas que van a fortalecer a la mujer. Entonces, ahí es donde vamos a estar con la doctora Viviana Díaz, que nos va a acompañar a esa reunión con la doctora María Paulina Pineda, que es la asesora de la primera dama de la nación, para ver qué gestionamos, queremos gestionar, sabemos que no podemos contar, no podemos quedarnos solamente con los recursos que tiene el departamento, tenemos que empezar a gestionar. Ya lo que teníamos antes, la bonanza petrolera, los recursos tan grandes, no los tenemos. Entonces, tenemos que empezar a gestionar y es por eso que yo estoy dispuesta a trabajar, a trabajar de la mano de la comunidad araucana, hacer un enlace con las mujeres, con los adultos mayores, también con los hombres, con la comunidad, con alguna discapacidad, un enlace y quiero traer proyectos. También tengo una reunión con el senador Juan Fernando Motoba, a las 12 y media de la tarde, el 5 de marzo, va a estar allá, nos vamos a reunir, hay qué proyectos nos puede ayudar acá con el departamento de Arauca. Entonces, quiero decirles que como mujer y como gestora social, como madre, como esposa, las mujeres, los hombres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, saben que cuentan conmigo. Empecé ya a trabajar, empecé duro, estaba tomándome unas vacacioncitas, pero haciéndome unos exámenes médicos, me van a tener trabajando fuerte con las comunidades, como siempre lo he venido haciendo, de la mano de mi esposo Facundo Castillo, apoyado por ella, apoyado por todas las comunidades, con mucho cariño. Lo hago con el cariño, como siempre lo he hecho, y apoyando todas esas cosas de esta forma. También decirles que viene en abril el Día del Niño, más adelante les digo, tengo una sorpresa, Operación Sonrisa vuelve a Arauca, de 35 a 40 profesionales de la salud que vienen de la Fundación Operación Sonrisa de Colombia, llegan a Arauca. Pero de eso se los contaré más adelante. Entonces, darle las gracias, cualquier pregunta que tengan que hacer, estoy dispuesta a contestarles. Así dio inicio la gestora social del Departamento de Arauca, con motivo la Semana de la Mujer en esta región del país.